Oh Dios, que con amor paternal gobiernas el mundo, te rogamos que todos los hombres y mujeres a quienes diste un idéntico bíblico, constituyan una sola familia en la paz y vivan siempre unidos por el amor fraterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen los asientos. Vamos a escuchar la palabra. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el antiguismo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que creyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto respecto a lo que tratan de engañarnos. Y en cuanto a ustedes, la unción que dé la recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como esa unción nos instruye acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, permanezcan en Él, como ella les enseñaba. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que Él, cuando Él se manifieste, tengamos buena confianza y no citamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Palabra de Dios Ya no ha reconciliado. Repetimos después de cada estrofa, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su viezca le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor y a la entrega, grite, 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 toque. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor es el testimonio de Juan. El Señor es el testimonio de Juan. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el misil. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados salían fariseos y le preguntaron, ¿Entonces, ¿Por qué bautizas si tú no eres egresías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo como algo, pero en medio de ustedes hay uno que no conoce, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. palabra del Señor, por favor, tú me lo sientes. Mi nombre es Eduardo, soy Juan de Bautista. La presencia del señor Alcalde, mi esposa, las autoridades competentes del distrito, bienvenidos a Cameritas. Esta tarde estamos dando gracias a Dios por un aniversario más del distrito. Y no es cualquier distrito. Hablamos de un distrito que tiene toda otra historia. Una historia que ha marcado precisamente parte de la etapa de nuestra historia peruana en todos los sentidos de la palabra. Hablamos de un distrito que han surgido héroes. Personas valerosas que han ofendado sus vidas. Personas que han llegado de distintos lugares del mundo para proyectarse una vida donde se pueda vivir en paz. Eso es lo que es el distrito de Milagroias. Un lugar donde las personas buscan vivir en paz. Trabajar en paz. Forjarse todo en un proyecto grande. Un proyecto en el cual se pueda vivir con dignidad. Eso es lo que se hace, ¿no? El hombre trabaja para vivir. Para vivir bien. Con dignidad. Un lugar donde se pueda construir buenas relaciones. Y por ende, se va forjando y construyendo la paz que es el anhelo de todo ser humano. Hablar de que a flores, de 256 años, que es el año de aniversario. Si uno comienza a ver el pasado, cuánta historia, cuántos personajes, cuántos hombres y mujeres han ido dejando, han ido, como se dice, tejiendo o bordando esta historia nuestra, de nuestro querido distrito. Hombres que no han callado, son hombres y mujeres que han sido profetas en su debido momento. Por eso la gente está confundiendo mucho. Tienen, como dice aquí, son enviados para preguntar a Juan si efectivamente eres tú el profeta. Y Juan con toda la claridad le dice, yo no soy ni profeta, yo no soy ni el Mesías que ustedes están imaginando. ¿Ya? Yo no soy esa persona. Pero sí soy aquella luz, aquella voz que vive en el desierto. Quiere decir que nos va ocupando educando a Jesús. Porque las cosas que hace Juan, la manera como vive, la manera como trabaja, la manera como corrige, la manera como edifica. Hay una manera, entonces, no cree que el Mesías porque tiene las cualidades y hace las cosas que toda persona, ya, como el Mesías, podría haberlo hecho. Por eso se confunde, la gente confunde. ¿Eres tú? Pero Juan efectivamente le dice, no, yo no soy. Yo solamente soy aquella voz y aquel grito en el desierto. Yo soy aquella persona que estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Ya? No pretendo ocupar el lugar de Dios. No pretendo ser aquel Mesías que ustedes van esperando. Solamente soy la persona que me estoy dedicando a hacer lo que tengo que hacer. Para eso me he comprometido. Para eso me han llamado para servir. Para eso me han convocado para animar, fortalecer y formar. Es muy importante. Por eso la gente al verse confundida, entonces dice, por favor, dime algo entonces para que yo lleve esta noticia para aquellas personas que me han solicitado. ¿Ya? Es decir, que son personas que han preguntado no por curiosidad, no porque se hayan visto admirados de tales obras, sino son personas que han sido enviados como mensajeros para averiguar. ¿Ya? Son aquellos como los curiosos, ¿Ya? ¿Ya? Que solamente van, son enviados para que luego tú me informes a mí. No son las personas que están directamente interesadas, porque alguien que se interese va y pregunta directamente, por favor, dígame usted, comuníqueme, ayúdeme para entender mejor porque no comprendo nada. Pero estoy enviando un mensajero para que se informen y luego me comuniquen. Eso también hizo una vez Héroes, ¿no? Cuando los mamores habían dicho, ¿no? Oye, ha nacido el rey de los judíos, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Hombre? ¿Quién de vosotros? Anda, entonces vayan a averiguar todo y luego cuando lo encuentren me vienen y me dicen dónde está, para mí yo también voy. O sea, alguien que está preparando, ¿no? Pero, sin embargo, Juan le ha montado a aquellos mensajeros y le dicen, comuníqueme, dígame que no. Que no soy el Mesías, que no soy el profeta. Solamente soy la voz. Solamente la voz que grita y agradece algo, ¿no? Soy aquella persona que prepara solamente el caminito para que cuando venga el Mesías, cuando venga, todo lo encuentre bien. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos en nuestra vida. Eso es lo que vamos construyendo, ¿ya? Porque así somos nosotros personas de paso. Hoy estoy aquí, mañana ya no estaré aquí, pero lo que vaya a dejar aquí tiene que haber ayudado, tiene que haber contribuido y mucho más. Tiene que haber consolidado cada vez más la identidad, la pertenencia, el deseo de poder, como digo yo, cuidar el lugar que hoy nos toca vivir. Este es uno de los distritos más hermosos que tenemos. Debemos velar, debemos cuidar, debemos proteger, debemos ser y a cuidadosos para que todos los ciudadanos que vivan dentro de ella o que trabajen dentro de ella puedan encontrar precisamente esto, un lugar donde se pueda realmente mantener buenas relaciones, donde se pueda trabajar en paz, donde solamente se pueda vivir bien, tranquilo. ¿Ven? Y de eso me consta el esfuerzo, el empleo y el trabajo que las autoridades competentes cada día en su gestión están ahí viendo, preguntando, consultando y esto y el otro. Eso es muy bonito, eso es muy hermoso cuando alguien escucha y cuando alguien es capaz de servir con mucha humildad, con mucho amor y eso lo hace la persona que ama a Dios y cuando alguien ama a Dios, ama a Dios que se hace presente en medio de nosotros. vamos a ponernos en pie a muchos de los peticiones. Entonces vamos a pedirle al Señor esta tarde por el 256 año de aniversario de este querido distrito de Miraflores para que siempre seamos nosotros hombres y mujeres constructores de paz, seamos hombres y mujeres que movamos también la paz, reflejemos la paz a través de nuestras actitudes, roguemos al Señor. de Dios. Amén. Amén. Para que este distrito siempre sea un distrito donde acobren las personas, donde hagan sentir a las personas que son muy importantes, somos hermanos, somos personas que queremos dar lo mejor para el servicio de nuestro país, roguemos al Señor. Amén. Por el ministerio o la responsabilidad que nos ha tocado ejercer dentro de ella, que a ejemplo de Juan el Bautista seamos precisamente aquella voz que interesa, que corrige, que ordena, que de otra manera repara este lugar para que cuando Dios venga nos encuentre siempre paraditos, roguemos al Señor. Amén. Por nuestras autoridades presentes, por las personas que dan todos los días de su vida, en su tiempo, sus preocupaciones y angustias, para que el Señor les bendiga, los acompañe, los siga animando en esta responsabilidad de la vida, roguemos al Señor. Amén. Y en silencio por aquellas intenciones que están en tu corazón, vamos a orar al Señor. Santo eres que se guarda Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques el nombre por la atención del Espíritu, de manera que sea para nosotros su cuerpo y santo, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptado, como Juan. Dándote gracias de su partido y lo llevó a su discípulo diciendo, tomad y comento de él, porque es por este cuerpo que será entregado por vosotros. de Dios mío, de Dios mío, de Dios mío. De su modo, acabó de ser comunicados y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomar y beber todos de él, porque es el cálido de sangre, sangre de la alianza que será armado por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en donde comisiones. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de su excepción de su hijo, y ofrecemos el pan de vida y el pan de la salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente en el Espíritu Santo como que le diga a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia entendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro asocibismo Juan Luis y todos los pastores que pueden en el mismo cuerpo, llévala a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que reunieron la esperanza de la resurrección de manera muy especial para aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por este distrito, hombres y mujeres que ya están en la vida con Dios y en el Estado de la vida está hablando de los hombres que son sedes de la vida. Tengo la misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron una amistad a través de los tiempos vencamos con el Hijo Jesucristo con la prima de Cristo y cantamos sus alabanzas. Por Cristo con el libre a ti Dios Padre que tenga unidad en el Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y unidos en la oración vamos a morar diciendo Padre nuestro Padre Santo Padre 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 libres de pecado y protegido de toda la recuperación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que el que te da a los apóstoles la paz a los dedos y la paz a todos no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en el que dice y compone tu palabra conceda la paz y la unidad que vives el rey como siglo de los siglos la paz en señores de siempre como ustedes y realmente nos damos un saludo de paz no es nunca más el Señor Jesús Jesús es tu eres tu eres que me ayuno que me ayuno a la paz en verdad que mi ayuno me ayuno que me ayuno El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo. El portero de Dios que pide su pecado en el mundo.